No tiene muchas visitas el vídeo, tiene 800 visitas, pero ha salido mucho en Twitter a relucir cosas sobre este vídeo. Entonces me gustaría verlo porque dice, Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. La maternidad narcisista. Ojo, cuidado, ¿vale? Esta señora es psicóloga. A ver. Sara Rico Solera, psicología. Análisis desde una perspectiva psicológica del documental hecho serie de Rocío Carrasco, del porqué de la docuserie, de sus implicaciones para sus hijos, especialmente su hija Rocío Flores, y del impacto público. Los efectos para un hijo de una maternidad narcisista son incontables y muy graves, pero el dominio de la manipulación, la seducción, la falta de responsabilidad, autocrítica y la carencia de culpa por transgredir valores éticos y morales. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice esta psicóloga sobre el documental de Rocío Carrasco, ¿vale? Muy buenas a todas, muy buenas a todos. En esta ocasión, como muy bien indica el título, voy a dedicarme a comentar. ¿Qué pasa, mi alma? Desde mi formación, desde mi opinión, desde mi perspectiva, este documental de Rocío Carrasco, que ha movido tantas emociones y tantas pasiones. Si hay una razón por la que decido hacer esta cosa, este vídeo, es porque, aunque mi formación está basada en terapia del adulto, en trastornos de personalidad, en terapia de pareja, en adicciones con y sin sustancia. Aunque trabajo todas estas cosas, los últimos años, mi trabajo central está basado en las consecuencias y los problemas psicológicos y emocionales que abordan los hijos de mamás narcisistas, de madres narcisistas. Madres narcisistas, madre mía, el vídeo que vamos a ver, familia. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Familia, antes de continuar con el vídeo, antes de continuar con el vídeo, ¿le habéis dado todo el mundo like? ¿Le habéis dado todo el mundo like o cuál es el problema? ¿Os duele la manita? ¿Qué es lo que os pasa? A ver, voy a comprobarlo. Bueno, ¿le habéis dado like todo el que estáis aquí? Ahora mismo creo, creo, que vamos a ver un videazo. Apunta maneras. A ver, voy a comprobar que todo el mundo que esté ahora mismo aquí en el directo le ha dado like, ¿eh? Si no, no me muevo. Bueno, faltan unos cuantos, ¿eh? Faltan unos cuantos. Os dejo que le vayáis dando. Para mí, comentar este programa es especialmente importante. Porque creo que está teniendo una relevancia social muy perniciosa y muy grave, sobre todo sobre lo que implica ser mamá y lo que se legitima sobre el concepto de maternidad. Bien, me parece que lo que es inevitable, si queremos contemplar, analizar este programa, es, primero de todo, contextualizarle, tener en cuenta dónde sucede. Bien, esto sucede en Telecinco. Creo que no hace falta decir mucho sobre lo poco o lo mucho que contribuye, en términos generales, Telecinco, a la salud pública. Es decir... Empieza fuerte la psicóloga, ¿eh? Empieza fuerte la psicóloga, ¿eh? Javi, métele velocidad, pero es que me quiero enterar de lo que dice, Víctor. Me quiero enterar bien, es algo serio, ¿no? Lo mucho o lo poco que ayuda a los ciudadanos, a la gente que está en su casa viendo este tipo de programas, a generar dinámicas saludables, a tener comportamientos adecuados respecto de los otros. Es decir, cualquier persona que esté viendo, voy a decir siempre que probablemente existirán excepciones, tres o cuatro programas, que desde luego no practiquen este tipo de dinámicas y en las que no se den este tipo de cuestiones tan gravosas. Pero la inmensa mayoría de los programas de Telecinco tienen como base, como siempre digo, haber hecho del entertainment una forma de legitimar dinámicas absolutamente inaceptables que luego nos pasan factura a nosotros mismos. Es decir, haber hecho de la violencia, del abuso y de las relaciones patológicas, incluso de las personalidades muy patológicas, el show. ¿Bien? Entonces, empezamos por aquí. Eso es así, ¿vale? Pero además los personajes que lo hacen se prestan para ello, voluntariamente. Los personajes que lo hacen se prestan para ello voluntariamente, ¿vale? Cobrando, evidentemente. Cobrando un pastón. No hay un documental al que luego se presentan expertos que puedan dar de ver a su opinión. No. Existe un documental protegido antes, durante y después para seleccionar perfectamente qué tipo de opiniones se pueden ofrecer sobre él. Es decir... ¡Brutal! Brutal esta parte, familia. Lo que está diciendo aquí, básicamente, es muy sencillo, pero vamos, os lo voy a explicar por si hay alguien que no lo pilla. Lo que está diciendo aquí, básicamente, la psicóloga es que no es que expongan el documental y luego tú llevas a... Porque ya sabéis que el documental se emitía con debates posteriores, ¿vale? De hecho, era un debate que a lo mejor duraba cuatro horas y en medio ponían los dos episodios, primero uno y luego hablaban un poquito y luego ponían el segundo episodio, ponían dos episodios. Cuando vieron las audiencias que estaban teniendo y el movimiento social, la repercusión que estaban teniendo los episodios documental, cambiaron a un episodio por semana. Empezaron siendo dos episodios por domingo. Lo cambiaron cuando vieron que estiraron a un episodio por semana. O sea, ahí ya estáis viendo ustedes el interés por la violencia de género que tenían. El interés mediático era el dinero, simplemente, ¿vale? Si tú tienes prisa en que la gente abra los ojos, pues tú pones dos episodios por semana. Pero no, no. Tú lo vas estirando para dar de comer a la cadena, pero bien potente, ¿no? Que está bien, o sea, como modelo de negocio está bien pensado. Pero, poño, no digas que lo haces por una causa social, ¿no? Para contribuir en tu lucha contra esta lacra, ¿no? Que es el maltrato. Y lo que está diciendo la señora o señorita, que tú haces el documental. Ok, todo correcto, que Rocío Carrasco cuente lo que le dé la gana. Pero cuando estás haciendo el debate, lo lógico sería que llevaran a una serie de expertos para aportar lo que sea, ¿vale? Pero no, 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 no. No podían llevar a cualquier experto. Un psicólogo, un terapeuta, un no sé qué. No. Expertos que estuvieran preparados para darle la razón a Rocío Carrasco. No ha habido en esos debates ni un solo psiquiatra que vaya para allá o haga una llamada para decir, bueno, a mí no me parece normal que alguien que esté tratando a esta mujer le aconseje que no arregle nada con su hija, pero que se ponga a hacer este documental con 5 millones de espectadores. No. O sea, era un documental que eran expertos que estaban comprados. O sea, literalmente. Una dictadura sobre el programa. Una dictadura. Incluso hemos tenido una cosa muy llamativa a personas que son periodistas hablando absolutamente como si tuvieran cátedra en psicología. Bien. Esto es muy necesario recortarlo porque... Carlota Corredera, psicóloga experta en violencia de género. No existe manipulador. Y digo, no existe, pero ni en la tele ni en la vida. No existe un manipulador al que no le guste utilizar y nombrar tecnicismos psicológicos. Porque de ese modo puede legitimar desde el liderazgo del profesional psicológico cuestiones que de otro modo serían bastante más cuestionables o tendrían, digamos, que menos poder de persuasión. Dicho esto, desde mi punto de vista, para no, porque no voy a hacer ambajes... Esperto, dos puntos, Irene Montero. A la hora de dar mi opinión. Para mí este documental es la mejor representación pública de lo que significa un maternaje narcisista. A ver, no sé qué es eso. Es decir, ya empezamos por un título en el cual esta señora habla de contar la verdad para seguir viva. Bueno, ella ya seguía viva y de hecho este contar la verdad, ya de primeras, implica una posición de superioridad porque en todo caso, como siempre digo, será su verdad. Sí, bueno, pero a ver, yo no veo mal que ponga de título contar la verdad. No hace falta especificar en qué es su verdad. A ver, el documental es de ella. Únicamente en el documental ella es la protagonista y ella es la que lo cuenta todo. Entonces, aunque todos, evidentemente... O sea, yo creo que es algo que se da por hecho sin que haga falta entrar en matices en el título. O sea, que el documental se llama contar la verdad. A mí, personalmente, no me implica que esa sea la verdad. Es más que evidente para las personas que estamos viendo el documental que esa verdad es la suya. No tiene por qué ser la real, pero sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la psicóloga, pero bueno. Entiendo que es una cosa que todo el mundo damos por hecho. Es llamativo cuando uno termina de ver, aunque sea parcheadamente a trozos, este documental porque a mí, en lo personal, se me hace realmente insoportable. Se me hace insoportable asistir a un espectáculo tan narcisista y tan largo, sobre todo. Bien, para mí, como digo, este documental ha significado un antes y un después porque para mí no tiene nada grave escuchar a una narcisista hablando desde su punto de vista sobre su maternidad y sobre sus hijos y sobre sus exparejas. Para mí lo que tiene realmente importancia es utilizar, porque por cierto, acabo de hablar de la psicología, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión. Son súper necesarias las políticas de protección a la mujer. El problema es que cuando nos encontramos con personalidades que basan su vida en el abuso y en el sometimiento de los otros, que basan su vida en hacer una construcción de la verdad, sin dudar en utilizar cualquier tipo de recurso, legítimo o no, para convencer y manipular, tenemos que tener también en cuenta que las políticas de violencia de género y de protección a la mujer terminan dándole una cancha enorme para poder precisamente seguir extendiéndose en esa irresponsabilidad y en esa patología propiamente narcisista. Dicho esto, cualquiera que haya asistido a este, aunque bueno, por supuesto que hay mucha gente, pero para mí eso tampoco tiene ningún tipo de importancia. Es decir, el hecho mismo de contemplar que una cosa es más verdad, por cuanta más gente la crea, ya de por sí es un concepto patológico. Esto lo hemos hablado antes, o sea, en plan, lo hemos hablado antes con el tema de los youtubers. El que tenga más likes no es el que tiene la razón ni es el mejor. El que tenga más espectadores no es el que tiene la razón ni es el mejor. Eso es una falacia, ¿vale? O sea, tú puedes ser el más divertido del mundo, el que mejor informe, el que tenga más carisma, el que se curre más el contenido, el que lo haga con más calidad y sin embargo que haya uno que sea un muermo que tenga 10.000 espectadores. De hecho, si las audiencias dieran la razón, la fábrica de la tele tendría la razón porque tiene más audiencia que nosotros. Eso es lo que está explicando. Porque implica entonces que la verdad deja de ser algo que se comprueba por métodos científicos o por otro tipo de cuestiones como son las legales y la verdad se convierte en una cuestión que únicamente tiene que ver con la persuasión. Por eso, para mí, es importantísimo hacer otro toque de atención sobre estos llamados al yo si te creo porque que yo crea algo no significa absolutamente nada. Claro. Quiero decir... Tú puedes creer lo que te salga de los cojones. Yo siempre lo he dicho. O sea, hay gente que cree en los reyes magos. No pasa nada. Si tú te lo crees, pues adelante con tu problema. ¿Sabes? Pero, hombre, yo escucharía el documental sin basarme en feminismos y en estas ideologías. Yo escucharía qué es lo que aporta. Yo puedo creer que Dios existe. Yo puedo creer que la tierra es plana. Y puedo creerlo incluso con una fuerza que me haga pelear por ello y aseverarlo. Pero esto no quiere decir nada más y nada menos que la posibilidad del ser humano a la hora de basarse en creencias irracionales y darle una fuerza basada siempre en un mundo mucho más visceral y emocional que racional. Bien. Entonces, a mí, por supuesto, que el hecho de que cuente con sus defensores, con sus clubes de fans y todo este tipo de cosas, tampoco me dicen más gran cosa. Tenemos que tener en cuenta. Mira, respecto a lo que está diciendo de los clubes de fans y de la gente que la apoye, también me lo llevo al terreno de los youtubers, ¿vale? Cuando, y esto lo llevo viendo yo siete años que llevo en esto, ¿vale? Cuando hay youtubers que se pelean, ¿vale? Os lo muevo al ámbito de youtubers porque es el que yo manejo, pero es el mejor ejemplo que se me ocurre, ¿vale? En muchas ocasiones en estos siete años, bueno, habré visto decenas y decenas de peleas entre youtubers, ¿vale? Un bando y otro bando. Un beso, Lesslie, cariño, guapísima. Pues, muchas felicidades. No sé cuántos cumples, pero muchas felicidades. Y un beso enorme, un beso enorme, reina. Muchas gracias por el superchat. A ver, yo siempre me lo llevo al terreno de youtubers porque es el ejemplo que os puedo poner, ¿no? Yo, bueno, y Alane, Iván y toda esta gente os lo podrán confirmar. Hemos visto, bueno, todo el chat felicitando a Lesslie, ¿vale? Felicitarle por el cumple. Hemos visto decenas y decenas de batallas de youtubers. O sea, pero decenas y decenas de batallas de youtubers. La cuestión, por más que insistan cada uno en tener la razón, nunca jamás, nunca, 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 nunca jamás el 100% de la audiencia va a estar con uno o con el otro. Sean quien sea, ¿eh? Incluso cuando estuve peleándome con Joan Planas, hay gente que le daba la razón, tío. O sea, fíjate tú el nivel que me has desmontado imposible. Veros el game over, game over Joan Planas, que dentro de unos días revivirá. Hasta incluso ahí, había gente que estaba de su lado. Y es como, pero señor, si te estoy poniendo, pero si te estoy poniendo, da igual. Siempre, 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 sea quienes sean los que estén discutiendo, siempre va a haber un porcentaje mayor o menor que va a estar con la una o con la otra parte. Nunca va a haber un 100% en un lado. Pero, somos muchos, somos muchísimas personas en la población y tiene que haber de todo en esta vida, ¿vale? Entonces, que Rocío Carrasco está contando su versión, que su versión es patética, da igual. Ahí tiene a su charquita rosa. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es la charca rosa? Hay un lago cerca de Alicante que lo vi el otro día cuando estuve haciendo escala en Ibiza, ¿vale? Este es de Australia. Este no es el de Alicante, pero bueno, es de Australia. Nos sirve como ejemplo, ¿vale? Pues, no sé si, no sé si tendremos por aquí el mapa. Espera. No voy a hacer que se filtre mi dirección si abro el mapa. No, no. No, no se filtra. No, no, que yo sepa no se filtra. Mirad, es el ejemplo perfecto. El propio mundo te lo está diciendo, ¿vale? Mira. Me acabo de acojonar, ¿eh? Me acabo de acojonar y digo, mira, pum. Me han puesto ahí en la calle, pero no es de Jerez porque el otro día eché el día en Jerez. Este lago es el lago rosa, ese que os acabo de enseñar, ¿vale? Este lago es el lago rosa. Este huequito de agua que veis aquí. ¿Vale? Mira. La marea azul. La marea azul, colega. ¿Vale? La marea azul. ¿Eso qué es? Pues eso es la representación también del público. ¿Hay gente de la marea rosa? Sí. ¿Hacen mucho ruido porque suelen ser gente mal educada? Sí. No pasa nada. Que uno de los daños más grandes por los que pasa un hijo o una hija de una madre narcisista no es ni siquiera la vivencia, la experiencia, esa infancia marcada por lo que significa una mamá narcisista, sino sobre todo el hecho de que han sido hijos absolutamente difamados, en este caso públicamente. Pero quiero decir que la mamá narcisista que vive en su comunidad y en su bloque ya se habrá encargado también a su manera de difamar absolutamente a ese hijo. Con lo cual, ese hijo muchas veces tiene que mudarse o tiene que callar y caer en un mutismo absoluto porque aparte de haber sobrevivido a una mamá narcisista con lo que se supone, con de qué manera eso deja a una persona psicológica y emocionalmente, es decir, al borde de la anemia emocional, aparte de eso es que siente que esas mamás siempre tienen un club de fans, aunque sean anónimas, siempre tienen un club de fans, un séquito de gente que unos por auténtica... porque se lo tragan y otros por temor a conflictuar a este tipo de personas, al final están con ellas, pero están con ellas además del modo que exige el narcisista, a muerte, porque estás conmigo o estás contra mí. ¿Bien? Entonces, para estos hijos, no solo han sido víctimas, es que después tienen que cargar con una mochila y con un daño social, con un criterio que los otros han construido donde durante años y años y años de esa madre hablando, donde definitivamente llegan a dudar hasta de sí mismos. Entonces, definitivamente llegan a dudar hasta de sí mismos, o sea, fíjate tú, fíjate tú lo que ha dicho, claro, o sea, date cuenta que Rocío Flores, si la madre hubiera sido de otra manera y las circunstancias hubieran sido de otra forma, a lo mejor tendría un vago recuerdo de ese lamentable episodio que pasó. O sea, ¿cuántos de ustedes, a lo mejor no tan graves como ese, o a lo mejor incluso peores, ¿cuántos de ustedes no habéis tenido algún episodio feo que ahora mismo está en el olvido de vuestra memoria, en los años de vuestra juventud? ¿Cuántos de los que estáis aquí ahora mismo en el chat o los que están viendo esto subido a YouTube, ¿cuántos no han tenido a lo mejor una adolescencia mala y han tenido algún episodio malo, ya no con una madre, sino a lo mejor con un padre, con algún familiar, algún episodio a lo mejor no tan grave, ¿no? Pero que quede en el olvido porque la vida pasa, las cosas se perdonan, dependiendo de la vida que tenga cada uno. si haces eso, si tienes un episodio así, cada fin de semana, pues a lo mejor te mandan a tomar por culo, ¿vale? Pero cuando es el único episodio que ha tenido en la vida, o sea, no es una... Tessa, banea a Juanca. Juanca, si te has tomado algo que te haya sentado mal a esta hora y estás por aquí dando por culo, churra, aquí no se te aguanta, ¿vale? No vengas aquí a hacer publicidad de tu canal, tío, que no nos interesa. ¿sabes lo que te digo? Qué pena, qué fuerte. Esto por una parte, el capítulo donde se habla de la agresión de la hija, y por supuesto... Es que es un episodio que ya por culpa de todo esto lo van a tener la hija presente toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque hay un documental donde hay varios episodios y muchos programas del corazón y un largo reportaje en Vanitatis por escrito, ¿vale? En el que se le recuerda su error de su vida. O, bueno, error según la versión de la madre. A ver si algún día habla la hija o lo que sea, ¿no? Puede justificar una agresión de nadie a nadie, pero lo que pasa es que en todo este relato no hay razón. Esto es muy narcisista. Es decir, el narcisista no siempre cuenta mentiras, aunque cuenta muchas, pero a veces lo que hace es una construcción de colaps, como yo digo, de la verdad. Es decir, misteriosamente un día la mamá le dice a la niña que se coma una nectarina y la hija le mete una paliza que casi la deja inconsciente. Esto, para cualquier persona que entienda la violencia, a no ser que estuviéramos hablando de trastornos que no parecen en ningún caso que la hija presente, es absolutamente inviable. Lo que sí que es muy viable es que esta chica haya pasado por una infancia en la que se le ha estado sometiendo continuamente a la obligación de rechazar al padre. Por esta misma cuestión que estaba diciendo antes. Para una madre narcisista estás con ella o estás contra ella. No hay medias tintas. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Brutal! ¡Cómo se está mojando! A ver, ¡brutal! ¡Cómo se está mojando! O sea, en plan, lo que está diciendo es que Rocío Flores ha tenido que aguantar a una madre que no ha consentido jamás la posibilidad de que a pesar de tener ella la relación que tenga con el padre hay muchos matrimonios, yo conozco algunos, seguramente los que estéis en el chat también conoceréis algunos, hay muchos matrimonios con hijos que rompen y no se vuelven a hablar en la puñetera vida porque tienen una mala relación y no se pueden ver. Pero los hijos se llevan tanto con el padre como con la madre. Simplemente al padre no le saca temas de conversación sobre la madre y a la madre no le saca temas sobre el padre. Son dos vidas y los hijos están en un lado y en el otro lado y no. Pero claro, Rocío Carrasco no. Rocío Carrasco es conmigo o contra mí. Y, por supuesto, que una madre narcisista abandona absolutamente todas aquellas responsabilidades adultas, compromisos y responsabilidades adultos que implican la maternidad porque su vida está basada en una cuestión esencial. El sí mismo. El cómo me siento yo. El cómo tú me haces sentir a mí. El cómo y una cuestión importante. Sí, sí, es todo sobre ella. Ella es la importante y los demás son como como que tienen un valor secundario los demás en la vida. no tienen ningún tipo de interés por supuesto ni empático ni generoso tampoco con el otro. Para ellos la vida, digamos, que es un lugar donde manipular al otro por las cosas que puede proveerme desde un trato instrumental, hacerme sentir bien, hacerme lucir de una visión pública estupenda, hacerme sentir una madre adorada, hacerme sentir que mis hijos tienen devoción. Si nos damos cuenta es una de las cosas que esta mujer repite más en el documental. Mis hijos me adoraban. Tengo que decir que los hijos no nacen para adorar a sus madres. A veces da la casualidad de que los hijos terminan adorando a las madres porque son madres maravillosas. Pero otras veces los hijos no pueden y no tienen por qué adorar a las madres sobre todo porque en numerables ocasiones la mamá se convierte en el personaje que más ha dañado existencialmente, psicológicamente, emocionalmente, conductualmente al hijo. No obstante, esto es una cuestión importantísima. ¿Una mamá narcisista reconoce alguna vez el daño que ha podido hacer al hijo? No, nunca. Jamás. No puede. O sea, la madre nunca, una madre que sea narcisista, ¿no? No sabemos si es el caso de Rocio Carrasco. Una madre que fuera narcisista jamás aceptaría su parte de culpa en la historia. Para nada. O sea, tú imagínate a lo mejor en una discusión de dos, en una pelea de dos, por poner un ejemplo, ¿vale? A lo mejor cada uno tiene su parte de culpa, a lo mejor el tema, el que empezó, el que dijo una palabra de más, el que comenzó, ¿sabes lo que te digo? Está claro que tenemos que respetar una sentencia que hay y una condena que hay y lo que han dicho la justicia y verdad, sí, vale. Pero a ver, la justicia no tenía una cámara en esa casa. No sabemos de dónde viene la pelea, de dónde comienza la discusión, a ver, ¿sabes? No puede. Digamos que el sistema de mentiras en el que está basada la imagen, el autoconcepto de la mamá narcisista no permite ser mal vista. Ajá. Y no nos olvidemos que una herida narcisista respecto al ser mala madre no es cosa pequeña, es una de las heridas más grandes a las que se puede enfrentar un ser humano. Incluso para una mamá sana escuchar a un hijo decir que no se siente conforme con cómo ha sido esta persona como madre es muy doloroso. Pero lo que sucede para la mamá narcisista es que simplemente es inaceptable. Inaceptable y que la culpa es del hijo, ¿no? Bien. Entonces, para mí el fin de este documental ha sido precisamente ningún fin terapéutico como podríamos creer. Ha sido el fin de la ira narcisista. Hay un detalle que a mí me parece importantísimo. A ver, ¿qué detalle hija? Aunque una persona, porque todos hemos tenido relaciones, relaciones más sanas, relaciones más insanas, también quiero añadir que el hecho de que hable de este narcisismo maternal no implica que piense ni mucho menos que el padre ha sido excepcional. Claro. Mi lectura está basada en los hijos. Para mí el padre tampoco es una excepcionalidad, pero sí hay una cuestión que hay que reconocer. ¿Qué hubiera sido de esos dos hijos si no hubieran tenido la contención del padre y de la madre supletoria, por así decirlo? Que esta es otra de las heridas esenciales en la madre, en la madre biológica. Ella no soporta que en la en la en la en la en la afrenta que ha significado no solamente no reconoce. Ella dice que le han quitado a sus hijos. Ella se ha quitado a sus hijos. Es que lo de me han quitado a los hijos no entiendo el por qué siempre repite eso. Por más que repitas una cosa, una mentira no se convierte en verdad porque la repitas muchas veces. O sea, me han quitado, me han quitado, me han quitado. A ver, me han quitado, no, tú puedes estar con tus hijos cuando te dé la gana. O sea, me han quitado, me han quitado, me han quitado, me han quitado. ¿Sabes? Como no. No, vamos a ver, chica. Vamos a ver, hija mía. Recupéralo. Encájate en Málaga y si no te dejan recuperar a tu hijo entonces te la han quitado. Pero encájate en Málaga. Pero ahora, llámalo ahora. Pero la niña que te está diciendo en la tele que la llame, llámala. ¿Me han quitado o no? Para Rocío Carrasco, esto es mi opinión, para Rocío Carrasco me han quitado es que ella los quería de su lado y en contra del padre y los hijos han decidido posicionarse con el padre. Ese es el me han quitado de Rocío Carrasco. Porque sus hijos no han querido mantener una relación en los términos y condiciones que ella exige. Exacto. Exacto. Brutal. Además, si recordáis una cosa, hay un momento cuando está terminando ya la docuserie que la gente le está echando en cara. Pero bueno, hazte las pases con tu hija. Hay posibilidad de reencontrarte con tu hija. Tanto con los hijos como con el resto de la familia, ¿vale? Tanto con los hijos como con el resto de la familia, Rocío Carrasco para arreglar o por lo menos iniciar conversaciones pone como requerimiento, como requisito que no se hablen con Antonio David. O sea, Rocío Carrasco ha dicho que su hija y su hijo no podrían arreglar las cosas con ella para empezar porque siempre se va a estar llevando con el padre y que ella no podría llevarse con nadie y que se lleve con Antonio David. Eso lo dijo Rocío Carrasco creo que fue en la última entrevista de la primera docuserie. Que dijo, hombre, es que mientras que se vaya a llevar con el padre no voy a arreglar las cosas con ella. O sea, le está poniendo de requisito que no se lleve con el padre. Lo que se supone que ella está reclamando a Antonio David. O sea, es que es tremendo. Nadie le ha quitado a los hijos. Sus hijos se han ido de ella. ¿Cuál es el problema con la mamá narcisista? Bueno, pues porque pues porque hará muchas que hará muchas cosas pero la cosa que jamás hará será un análisis crítico en el que se pregunte cuál es la razón. Un análisis crítico que incluye la capacidad de comprender al otro, la capacidad de respetar al otro como ser individual. fíjate tú cómo si tus hijos llevan años con el padre y sin ti ¿cómo coño le vas a poner? ¿Cómo coño le vas a poner a tus hijos de condición que no se hablaran con el padre para reconciliarse contigo? Es que tú no quieres ver a tus hijos. Tú no quieres hablar siquiera con ellos. Puede hacer que mi hijo se aleje de mí. No existen. No nos olvidemos que en el narcisista no hay empatía, no hay capacidad de amor en términos reales. Es decir, que yo quiera a alguien que hace lo que yo quiero, que piensa lo que yo quiero, que me dice lo que yo quiero, eso no implica amor, eso es un seguidor, eso es un esclavo. Un follower. Querer a alguien y ni siquiera a un follower se le trata así porque ustedes podéis estar aquí conmigo y con otro youtuber que yo me lleve mal. Implica tener la capacidad de respetar la diferencia y los propios límites. No hay empatía, hay un fracaso moral y ético y sobre todo hay una capacidad de seducción que el resto de los mortales no tenemos ni en los mejores días. Entonces, tampoco nos tiene que sorprender nada, nada, que estas personas tengan la capacidad de conquistar a gente en masa. Primero, ella rompe con todos los que se relacionan con A. Sí, yo diría que sí, yo diría que no se lleva con nadie que se lleve con Antonio David, ¿no? Lo de todo porque no tienen ningún tipo de problema en hablar, cosa que al resto de los mortales como poco nos da cosa. Tenemos que pensar que hay muchos hijos con los que yo trabajo de mamás narcisistas que tardan años y años en hablar, algunos no lo hacen nunca por el dolor que se les supone. ¿Bien? Entonces, para mí, este programa ha sido un programa contextualizado en esta fábrica de la tele que yo llamo a veces en tono de diversión la fábrica de los trastornos de personalidad. ¿La fábrica de los trastornos de personalidad? Donde se ha pactado previamente que no iba a poder existir críticas reales a este documental ni mucho menos a la persona de Rocío Carrasco. Es muy llamativo que nadie, nadie, nadie haya salido diciendo digamos que esta persona porque esto lo sabe. Bueno, y el que ha salido ha salido pero por la puerta. O sea, el que ha salido llevándole la contraria a Rocío ha salido por la puerta. Algunos han tenido que vender enterísimo como María Patiño, ¿no? Cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo experto en personalidad esta señora representa claros rasgos narcisistas. Nadie. Solo se le ha victimizado, solo han salido personajes utilizando esto para una campaña de violencia de género que yo digo que cuidado, ¿eh? Porque si tenemos que dejar que un feminismo como este nos proteja vamos arregladas. No tenemos que perder de vista que el triunfo de esta madre ha sido poner a su hija donde quería. ¡Guau! Literalmente ha sido así. ¡Guau! Y además que sí, que ella no se ha quedado tranquila hasta que ha puesto a la hija donde la quería poner. de repente también los de Vanitytati también tuvieron muy mala leche los de Vanitytati porque de repente los de Vanitytati sacaron ahí por episodio cuando la hija estaba en superviviente un momento donde la hija se hacía personaje público dispuesta a triunfar en la tele, ¿no? En vez de a lo mejor ¿sabes lo que te digo? De repente en Vanitytati aparece una serie una serie por escrito para destrozar a la hija, ¿no? Como, oye, esta se va a ser personaje público porque sepáis que ta, 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 ta. Según Vanitytati bueno, no me acuerdo quién contó esto pero alguien contó que Vanitytati alegó que la sentencia y los documentos le llegaron en un sobre anónimo. Buah. Tremendo, ¿eh? Mira que cualquier madre mínimamente sana en el peor de los casos también hubiera estado agradecida de que fuera como fuera su relación con su hija estos hijos hubieran tenido alguien que durante el tiempo de su infancia les haya brindado amor, cariño y contención pero en cambio cuando esto le sucede a una narcisista es la cosa peor que le puede pasar porque la narcisista lo que desea es que ese hijo que le ha repudiado sufra el mayor de los castigos. ¡Guau! O sea, según esta mujer Rocío Carrasco al ser una madre narcisista como sus hijos no se han posicionado como su hija no se ha posicionado con ella en contra del padre lo que quiere es vengarse de la hija que sufra un castigo como que te arrepientas de no haber estado conmigo no has estado conmigo pues toma. como digo cualquier persona que haya tenido relaciones sabe que bueno todos hemos y además para mí la relación de ella con su marido con su marido de entonces fue una relación simplemente tóxica una relación donde dos personalidades se hacían mucho daño y digo una cosa que es muy importante yo que a veces he tenido que hacer estas precisiones de cara a divorcios no es lo mismo una mujer maltratada dentro de una relación que una relación donde ambos se maltratan pero lo que es llamativo es que cualquier persona tiene la capacidad de desapegarse de desprender de superar de perdonar y digo cualquier persona mínimamente sana para mí al margen de que digo que lo más llamativo es la imagen de una maternidad narcisista lo segundo más llamativo que este documental deja ver es que la la rabia narcisista el odio narcisista el deseo de venganza narcisista no para jamás sean cuantos años sean los que pasen entonces digo esto porque aquellos que vivan situaciones parecidas con mamás parecidas no os sintáis tan solos no penséis porque es muy doloroso todo esto para aquellos que hayan pasado eso no penséis que todo el mundo os va a juzgar no penséis que las capacidades de manipulación y de seducción de esa mamá siempre van a dejaros al borde o al pie de los caballos y buscad siempre un apoyo de profesionales que tengan la capacidad de entender este tipo de relaciones y este tipo de dinámicas os mando un saludo a todos wow y os invito a suscribiros al vídeo si así lo wow ha estado muy bueno ha estado muy 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 bueno un saludo y y Gracias por ver el video.